Este sábado 24 de abril en horas de la mañana ingresa al hospital El Danubio del distrito de Barranca Bermeja el recluso Juan David Jaime Neira de 19 años de edad quien llega sin signos vitales. Esta persona se habría desmayado en momentos en que se encontraba en la celda de capturados número 5 del Centro de Convivencia Ciudadana CDB. El retenido llevaba 8 meses y se encontraba en calidad de indiciado por los delitos de concierto para delinquir con fines de estupefacientes. En el centro carcerario del CDB hay un total de 246 con un cubo máximo de 80 personas con un hacenamiento de 307%, capacidad máxima por celda de 8 personas. En el momento de la novedad las autoridades registraron que habían 30 en la celda 5. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades para esclarecer el fallecimiento de esta persona.